A ver, a ver con qué se viene el Tanito Roble. ¡Epa! Mirá, un hincha de River con un hincha de Boca, ambos juntos, como anoche en el Madrid. Y en Astanito, los de Central y de Gimnasia que convivieron en paz, pero ahora en Madrid y por la Copa Libertadores. Efectivamente, Gonzalo, buscando dar un mensaje de que sí se puede, ¿no? Porque pareciera que no se puede. Aquí en Madrid tienen una idea de que como que todo está mal, que se van a pelear, que va a terminar todo mal. Nosotros queremos demostrar, por lo menos en la previa, que esto es posible. Nos encontramos con un hincha de River y un hincha de Boca. Los dos son amigos, han viajado juntos y se han encontrado aquí en Madrid justamente porque están canjeando la entrada. Porque además, miren, este sí que es un afortunado. Ya canjeó la entrada, ya tiene el ticket de River, vino recién, la compró por internet y vino a canjearla como corresponde para ver el partido. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Bien, Leandro, de Caballito, de Capital. Tenés parientes en Tunuyán, me habías dicho. En Mendoza, en Tunuyán, sí. Una hermosa provincia que nos dio felicidad para el público de River también así. Claro, ustedes tienen el recuerdo de marzo último cuando le ganaron a Boca. ¿Y vos? Yo, Lucas, de Villa del Parque. También viajaste ahora para estar acá presente, para no perder esta finalísima. Claro, una pasión tremenda para poder ver un Boca River en el Bernabéu, que es algo increíble. Una locura lo que pasó en Buenos Aires. Y más allá de que a ustedes les ha dado esta posibilidad de venir aquí a Madrid, una ciudad muy linda, conocerla y estar. Digo, pero no perder de vista que es una pena que no hayan podido disputarse en la cancha de River. Y exactamente, esperar que este mensaje se multiplique para que se puede. De las dos parcialidades, que no es ir a matar al otro ni es el enemigo, sino rivales y disfrutar un espectáculo. Tengo un detallito, Gonzalito. Mirá la bufanda. Mi amigo la compró a 12 euros, pero mostrarle el detalle. La hicieron rápido acá y se olvidaron de algo. Se olvidaron de algo. La hicieron rapidita. Le falta la S. La S. Le faltó la S. Era bueno. La hicieron rapidito y la pagó 12 euros. ¿Cuánto la pagaste? 12? 12 euros, sí. 12 euros. Hay que sacar la cuenta. Si sacás la cuenta, me veo que decís. Para que se equivoque, es medio caro. Bueno, la dobla un poquitito y listo. La dobla donde dice boca y evita que se vea. Claro, recién se la puso en el cuello y pasa desapercibido. Pero bueno, chicos, les agradecemos. Y ojalá este mensaje que ustedes dan también se multiplique el día domingo. Exactamente, para Argentina, que es un gran país. A ver si nos dejamos de embrobar y que den el ejemplo los de arriba. Nosotros somos gente común que tratamos de dar este mensaje, pero los de arriba tendrían que dar un mensaje de esta manera. ¿Arriba un resultado para el domingo? 3 a 0 gana River. ¿Y vos? No, para mí 2 gana boca. Bien. ¿Se dan un abrazo, puede ser? Un abrazo de amigo. Ahí está. Con esa imagen nos quedamos. Entonces, gracias, chicos, a los dos. Muy amable, muy gentil. Y abríguense porque está frío. Se la bancaron para salir al aire, pero está realmente frío aquí en Madrid, Gonzalo. Bueno, se viene calentando, se empieza a calentar el clima. Tanito, ¿qué pasó durante el día? De lo que estamos hablando, de fútbol. De Boca, de River. Bueno, en cuanto a Boca, sí entrenó esta mañana el entrenamiento a puertas cerradas, pero habló Guillermo después. Por el lado de River, todo cerrado. Todo cerrado, entrenó en el predio Valdebebas, que es del Real Madrid, pero allí no hubo puertas abiertas, puertas cerradas para la prensa y tampoco hubo atención después de la práctica. Si les parece, recogemos lo que hasta el momento ha sido lo más jugoso. La palabra de Guillermo, que no confirmó el equipo, pero que en el caso nuestro le preguntamos por Andrada y contesta sobre el arquero mendocino pensando en el próximo día domingo. Si a ustedes les parece, nosotros los saludamos. Ponen al aire el testimonio de Guillermo, lo que fue nuestra cobertura esta mañana, allí en el predio Las Rosas, en el predio de la Federación Española de Fútbol, y cerramos este segundo contacto. Nos parece muy bien, Tanito, te mandamos un abrazo, y como dijo el Tanito Robles, vamos a escuchar a Guillermo Barros Esqueloto. Estamos en la sala de prensa de la Real Federación Española de Fútbol. Aquí va a hablar Guillermo Barros Esqueloto. Te vamos a mostrar en exclusiva por la pantalla del 7 el testimonio del técnico Seneise a pocos días del gran partido, la gran final soñada para muchos ante River, que debió trasladarse a Madrid por los inconvenientes que ya todos conocemos. Bueno, nosotros hemos tenido una manera de jugar durante todos estos últimos tres años, muy característica, muy clara. Lo tengo bastante claro cuáles son los nombres y las funciones de cada uno según la manera que nosotros decidamos jugar. Pero lo voy a definir el domingo, lo voy a definir en el estadio, así que pueden especular con cualquier nombre, pero el equipo lo voy a tener yo solo. ¿Cómo está? Buen día. Sergio Robles para el Grupo América. Consultarle por esto que se ha instalado en el ambiente. Los números suyos como técnico de Boca enfrentando a River muestran mucha paridad. Sin embargo, da la sensación que se ha instalado en el ambiente una superioridad de River. Primero, si usted lo siente así, si siente que es algo que se ha instalado y si ha trabajado sobre eso con los jugadores. Y como mendocino, la segunda pregunta tiene que ver con la entrada. Consultarle cómo está el arquero mendocino de cara al domingo. Andrada está perfecto, está bien, volvió bien de la lesión, volvió inmediatamente, volvió a jugar después del ok del médico y lo ha hecho bien y por este atraso de esta final volvió a jugar con Independiente y volvió a entrenarse de manera normal el 15 días, así que está perfecto. Bueno, con respecto a los números con River, han sido parejos. No lo sé exactos, pero si ellos ganaron tres, nosotros ganamos dos. Ha sido muy parejo, una paridad muy grande y, bueno, lo que instale el periodismo o el medio, yo no puedo hacer nada, pero tenemos en claro que es una final y que es un partido entre Boca y River. Cosa que es extremadamente parejo el partido y extremadamente parejo por la situación donde se va a definir en el segundo partido el campeón y hoy por hoy no hay ninguna ventaja para ninguno de los dos. Nosotros vamos a pensar que es la final de la Libertadores, que es el partido que nosotros venimos buscando y peleando hace un año y hemos estado luchando por eso y hemos logrado llegar y trataremos de ganarlo, que es el sueño de todos los hinchas de Boca y el sueño de nuestro también. Amén.